En las comunas de la Florida y Recoleta fueron detenidos los integrantes de este grupo, investigado por carabineros por el robo con intimidación y posterior blanqueo de vehículos. Se trata de Víctor Valdés Molina y Ronald Huidobro Campos, quienes realizaban los robos principalmente en el sector oriente de la capital. Los sujetos compraban vehículos en remates y los blanqueaban, cambiando el número de chasis en dos talleres, operación de las que incluso se jactaban con grabaciones como estas. Obtenían vehículos sinestrados producto de subastas públicas y que posteriormente usurpaban la identidad de estos vehículos adquiridos para ocultar la real identidad de un vehículo robado. Carabineros logró recuperar siete vehículos en poder de los detenidos, sin embargo el robo de automóviles va en aumento. Así quedó reflejado en estas imágenes captadas anoche en Américo de Espucio con Arrieta, en la comuna de Ñuñoa, donde Carabineros detuvo a cinco sujetos en un auto encargado por robo y en ese instante los efectivos intentaron detener a balazos a otro vehículo encargado por robo que finalmente se dio a la fuga.